Los creadores de contenido se enfrentan a un desafío constante. Detrás de cada video, podcast o transmisión en vivo, el intentar destacar entre la multitud y ofrecer contenido de calidad que atraiga y retenga a la audiencia es una tarea muy difícil. Y la importancia de tener un buen micrófono se vuelve fundamental. En los últimos años hemos sido testigos de una sorprendente evolución en la tecnología de micrófonos para creadores de contenido, lo que alguna vez fue un territorio dominado por costosos equipos profesionales, ahora se ha transformado en un panorama donde el precio y la calidad de un micrófono está al alcance de todo el mundo. La marca Fine Fine ha estado ganando popularidad entre los creadores de contenido por su capacidad para brindar micrófonos de calidad profesional sin llegar a ser demasiado costosos. Y sí, se pronuncia así, Fine Fine. Me lo dejaron bien en claro por correo. Diseñado para creadores de contenido, podcasters, músicos y streamers, el Fine Fine AM8 se presenta como una opción atractiva para aquellos que buscan mejorar sus capacidades de grabación y transmisión sin tener que invertir grandes sumas de dinero en equipos de alta gama. En esta revisión detallada exploraremos todas las características, rendimiento y ventajas que este micrófono tiene para ofrecer. Dentro de la caja viene el micrófono, la base, un cable USB-C a tipo A de más o menos 2 metros y el manual de instrucciones. Desde el momento en que sostienes el micrófono, se nota su calidad de construcción. Aunque en las imágenes lo aparenta, no es tan pesado. Se siente como un producto de calidad. Su diseño, mmm, tiene más o menos la forma de un ladrillo con curvas muy agradables a la vista. Es un diseño interesante y muy original, creo yo. Muchos micrófonos populares tienden a tener el mismo diseño que ya todos conocemos y hemos visto en muchas tiendas. Y creo que ya por su diseño original, va a combinar muy bien en cualquier escritorio o setup. El filtro antipop es de un acabado de terciopelo y cumple su función a la hora de no captar fuentes de viento o ruidos ambientales cercanos. La base del micrófono es estable y sólida. Toda esta base es de un material parecido al caucho, lo que contribuye a evitar vibraciones no deseadas durante las grabaciones. En general, la combinación de metal y plástico en su construcción garantiza una resistencia adecuada sin sacrificar la portabilidad. La conectividad del Fine Fine AM8 es una de sus principales ventajas. En la parte inferior cuenta con una conexión USB tipo C, otra conexión jack para unos audífonos y una conexión XLR. Con solo conectar el cable USB C incluido, podrás usarlo en una amplia variedad de dispositivos como computadoras, laptops y tablets, pero también es compatible con las consolas Play 4 y Play 5. Además, el micrófono es compatible con sistemas operativos populares como Windows y Mac, lo que lo hace versátil y fácil de configurar. Tiene dos controles de perillas, una es para ajustar la ganancia del micrófono y la otra es para ajustar el volumen de los audífonos que conectemos al micrófono. También cuenta con dos botones más, pero esos son botones Touch. Uno controla la iluminación RGB con diferentes tonalidades de colores y si no te gusta el RGB, siempre puedes apagarlo. Solo con poner tu dedo un par de segundos, podrás apagarlo o prenderlo. El otro botón sirve para silenciar o desmutear el micrófono con un solo toque. El control de ganancia frontal es una adición muy práctica, ya que te permite ajustar la ganancia desde el mismo micrófono sin necesidad de programas o software. De la misma manera, también podemos manejar el volumen de los audífonos para el monitoreo en tiempo real, ya que te permite escuchar en tiempo real lo que estás grabando sin latencia, lo que resulta crucial para ajustar niveles y asegurarse de que no entre algún ruido exterior y que la calidad de audio sea la más óptima posible. La calidad de sonido es el aspecto más crucial de cualquier micrófono y el Fifine AM8 no decepciona en este sentido. Lo han estado escuchando durante todo el video. El audio está tal cual, sin configuraciones ni arreglos. Equipado con una cápsula de condensador de alta sensibilidad, es capaz de capturar voces e instrumentos con una claridad y precisión impresionantes. La grabación de sonido es muy detallada. Al ser un micrófono dinámico y contar con un patrón polar cardioide, el micrófono captará la fuente de sonido principal, o sea, nuestra voz, y dejará muy por debajo la captación de ruido ambiental y ecos no deseados. Esto hace que el micrófono sea ideal para grabar en entornos ruidosos o no acondicionados acústicamente. Recomiendo dejarlo a unos 15 centímetros en dirección de tu boca. Esa es la distancia perfecta para que capte tu voz sin que lleguemos a topar o mover el micrófono durante la grabación. Este micrófono no cuenta con pre-ecualización. Es un micrófono híbrido, en el que tú tendrás que adaptarlo según tu gusto y tono con el software de tu preferencia. Debo decir que he quedado sorprendido con la calidad de grabación de este micrófono. He buscado pruebas de audio de micrófonos más caros y de renombre, y debo decir que la calidad de audio con este micrófono están casi casi parejos. Pero el precio del Fine Fine AM8 es mucho más económico y alcanzable, para muchos de nosotros que estamos recién empezando en este mundillo de la creación de contenido. A grandes rasgos no tengo mucho más que decir o agregar acerca de este micrófono. El Fine Fine AM8 es un excelente micrófono para una gran variedad de aplicaciones. Los creadores de contenido y podcaster encontrarán en él una solución eficaz para grabar voces claras y nítidas para sus proyectos. Los streamers apreciarán su facilidad de uso y calidad de sonido para transmisiones en vivo o para grabar sesiones de juego. Y creo que también los músicos encontrarán utilidad en el Fine Fine AM8, ya que su captura precisa de instrumentos y su conexión XLR lo hace adecuado para grabaciones de estudio. Pero lo que sí le puedo recriminar es su soporte anti-vibraciones, la base. Este es un punto negativo que pude encontrarle. Después de usarlo unas cuantas semanas, noté que el soporte no ayuda mucho a la hora de evitar ciertos ruidos o vibraciones si tenemos nuestras manos en el escritorio. Esto puede solucionarse usando un brazo como este para evitar ciertas vibraciones que hacemos sin querer. En conclusión, el micrófono Fine Fine AM8 es un equipo de grabación de audio sólido y confiable que ofrece un excelente rendimiento a un precio asequible. Su precio es de unos 60 dólares más o menos. Si estás buscando una mejora significativa en la grabación de tus videos sin gastar una fortuna, el Fine Fine AM8 es una opción que vale la pena considerar, ya que su equilibrio entre calidad y precio lo convierten en una gran opción para aquellos que desean llevar su producción de audio al siguiente nivel. Agradezco a Fine Fine por enviarme su producto para una revisión honesta y sin compromiso. Dejaré los enlaces de compra en la descripción de este video. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo, en serio, mil gracias. Gracias. Gracias.